hola a todos y a todas esta semana vamos a celebrar una fecha muy especial porque el 18 de mayo es el día de la escarapela la escarapela es un símbolo patrio que en 1812 manuel belgrano instauró para que su ejército patriótico y revolucionario se pueda diferenciar fácilmente del ejército de los enemigos la escarapela es el primer símbolo nacional que tuvimos seguido de la bandera del escudo y del himno pero la escarapela no siempre fue como nosotros la conocemos hoy sino que sus colores fueron variando la primera escarapela predominaba el color blanco sobre el celeste y eso fue en 1812 pero al comienzo del siglo 20 ya se empezó a utilizar la versión actual desde ese momento los colores siempre fueron respetados también a veces se usa el color amarillo para representar el sol como está en la bandera pero es importante destacar que las escarapelas vienen en muchos formatos y materiales diferentes puede haber en forma de cintas de moños circulares cuadradas rectangulares y con diversos materiales obteniendo un montón de posibilidades y de representaciones posibles de la escarapela nosotros vamos a ser la nuestra con una versión más artística con los contenidos del área de plástica y para eso necesitamos los siguientes materiales peles de colores celestes blancos amarillos y azules pueden ser de revista de cartulina hoja blanca de color tijera pegamento escolar y la cartuchera nosotros estuvimos viendo las distintas formas de repetición está la repetición continua la repetición alternada la repetición creciente y decreciente con esto hicimos un mandala con formas distintas y diferentes en este caso vamos a hacer un mandala solo de formas geométricas y para eso necesitamos recortar diferentes formas con los papeles celestes amarillos blancos y azules que hayan encontrado por casa y los vamos a empezar a posicionar de manera circular es por eso que primero van a pegar una forma en este caso pegué un círculo y alrededor van a pegar otras formas que hayan recortado combinando los colores como quieran pero recuerden que siempre son los colores de nuestra escarapela o de nuestra bandera así que ustedes pueden ir sumando primero probar antes de pegar por si no me gusta como me está quedando luego si empezar a pegar de manera diferente pueden hacerlo todo continuo todo alternado o algunos crecientes y decrecientes no hace falta que estén estas tres opciones solamente es una manera de recordar lo que estuvimos trabajando en clases entonces cuando ya hayan completado el mandala solo les propongo poner 18 de mayo día de la escarapela así damos por finalizado la actividad esta semana les mando un beso enorme y nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos